Granma, te las estoy. Ok. This is the story of Pocahontas. Wow. Meet the characters. Corte. Este proyecto consiste en hacer un video, un corto, de Pocahontas o Hanseligrettes a lección de la Escuela Rural. La obra la estamos haciendo en inglés. Vimos este llamado, dijimos que estaría bueno participar, se lo planteamos al grupo y así fue que, conjuntamente con la docente de quinto año, con Romina, y nuestra mentora Dayana, comenzamos a gestar esta mini obra. Primero, para armar la obra, sacamos pedazos de la película y después, para ir practicando y eso, fuimos con las profesoras. ¡Action! ¡Facus! ¡Facus! Vamos criando guiones, hacemos borradores también, dibujos, hicimos pop-up. Estuve detrás de cámaras, animando a los compañeros y también ayudé a editar las transiciones. Mi rol básicamente tenía que dirigir el set y que los actores y la cámara, como la directora se podría decir. Por ejemplo, en la parte del barco, tenían que dramatizar un poco más la parte que llovía y eso. ¡Vamos! 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 ¡A un storm! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A Isildad! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 Ahora simplemente todo el mundo con ansias de saber cómo quedó el video y de ver el resultado final. Sean todos bienvenidos a este primer día de nuestro Rural School Spring Festival. Hola, acá estamos todo el equipo. En todo este proceso los chiquilines la verdad que se involucraron muchísimo en la organización de los sets, el decorado. Muy contentos y muy dispuestos, muy entusiasmados. Es qué linda actividad, la mejor actividad que estamos desarrollando, me decían. Lo que me gustó es estar atrás de cámaras y ayudar. Me gustó hacerlo juntos porque mis compañeros me ayudaban y yo los ayudaba a ellos y nos ayudamos entre todos. Para mí lo que más me dejó fue eso, el compartir un momento con ellos fuera de lo que es el trabajar en el aula y salir un poco también de lo que ellos están acostumbrados. Le da a los niños otra visión de lo que es el trabajar en arte, una forma diferente de poder expresarse frente a sus compañeros, frente a una cámara. Porque también es una nueva experiencia. Ya habíamos estado haciendo otras obras, pero grabarlas nunca. Nos animamos y tomamos valor. Sentir que lo hicimos nosotros y que quedó tan bien el video y poder verlo como recuerdo de este año. Tiene un sentido lo que están haciendo. Y si nosotros los grandes nos damos cuenta que las cosas sin sentido no nos llegan, ¿por qué se las tenemos que hacer llegar a ellos? Como escuela rural, si tuviera que decirte que tenemos algún desafío extra a la hora de llevar adelante estos proyectos, yo te diría que no. Los principales desafíos están en lo interno de cada uno de nosotros. Y eso, una vez que logramos tenerlo bien claro, podemos llevar adelante cualquier tipo de proyectos.